Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Es para el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Súper grato poder comunicar a ustedes todas las acciones que realizaremos en el 2018. Como ya es de conocimiento público, el sector educación es uno de los sectores que ha sido privilegiado en el proceso de inversión del siguiente año. Educación mejoró su presupuesto en un 16 por ciento y eso, por supuesto, se va a ver reflejado en todos y cada uno de los territorios. Sin duda, Quito, la capital del Ecuador, es uno de los territorios que este año ha sido contemplado muy fuertemente y con un mayor privilegio en temas de educación. Para este año nosotros vamos a tener una inversión de alrededor de 68 millones de dólares en temas de infraestructura. Este presupuesto será invertido en la repotenciación de siete instituciones educativas del Distrito Metropolitano. Tenemos, entregaremos también durante los tres primeros trimestres dos unidades educativas del milenio. Como ustedes conocen, el día martes ya iniciamos con los trabajos en la institución educativa del milenio de UNASUR, que será entregada a la ciudadanía en el plazo de nueve meses. Y en el sur de Quito vamos a tener la institución educativa Fausto Callambe, que ya inició su construcción. Este momento tiene un avance del 30 por ciento y que en alrededor de siete meses estará terminado. Vamos a trabajar en la implementación de 11 unidades educativas siglo XXI. Cinco unidades educativas tendrán una repotenciación total de sus piscinas. Es importante que en el marco de los derechos y entendiendo que para nosotros el 2018 vamos a trabajar, a continuar trabajando en una educación de derechos, la repotenciación de las piscinas, créanme que es una inversión que el Ministerio de Educación está realizando para poder dar un servicio educativo de calidad. Es importante que nosotros veamos los rubros en los que vamos a realizar estas inversiones. Tenemos en temas de seguridad y de limpieza un presupuesto de alrededor de nueve millones de dólares que vamos a invertir en 125 instituciones educativas. Vamos a trabajar en temas de mantenimiento preventivo y correctivo en 472 de las 504 instituciones educativas que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a realizar la repotenciación con un presupuesto aproximado de siete millones de dólares de siete unidades educativas y vamos a realizar el estudio de 25 unidades educativas para poder intervenir en su repotenciación. Esto, para ello, hemos destinado alrededor de seis millones cuatrocientos mil dólares. Como ya les comenté, el tema de las piscinas va a tener una inversión de alrededor de setecientos noventa mil dólares. Respecto a la implementación de aulas móviles, vamos a trabajar en ocho instituciones educativas. La instalación del siglo XXI tiene una inversión de alrededor de diez millones. Vamos a trabajar en las instituciones educativas patrimoniales. De la información que tenemos levantado, como Ministerio de Educación, contamos en Quito con alrededor de sesenta instituciones patrimoniales, de carácter patrimonial. El número final de esto le hemos solicitado ya al municipio de Quito, porque para Quito el único que tiene la información exacta de las patrimoniales es del municipio de Quito. Sin embargo, nosotros ya vamos a trabajar en dos instituciones que están identificadas en este proceso y vamos a realizar el estudio de veintitrés instituciones educativas que requieren una intervención. Quito tiene diez instituciones educativas de educación intercultural bilingüe y con una inversión de 500 mil dólares, de 540 mil dólares, vamos a intervenir en las diez instituciones de educación intercultural bilingüe. Tenemos una inversión de cerca de un millón de dólares, 920 mil dólares, para la inversión en instituciones educativas especializadas y vamos a intervenir en 32 instituciones educativas de bachillerato técnico. Dentro de las instituciones educativas especializadas es importante comunicar a ustedes que será intervenida la institución educativa EFER en su totalidad, con una inversión de alrededor de 100 mil dólares y esta institución será entregada durante el primer trimestre del siguiente año. Esta es la información que tenemos nosotros de lo que será la inversión en Quito. Como les digo, son muy buenas noticias. A nivel de todo el país vamos a intervenir en alrededor de dos mil quinientas, de 25 mil instituciones en todo el país. Mil disculpas. El Ministerio de Educación tiene un compromiso porque la infraestructura y las acciones que hagamos vaya orientada a reforzar nuestro compromiso con la protección de derechos y la mejora en la calidad de la educación. Muchísimas gracias. A continuación, la ronda de preguntas. Por favor. Buenos días, Estefanía Santillán de Radio Distrito y Radio Municipal. ¿Nos podría dar las cifras? Usted mencionó que se había aumentado el presupuesto en un 16 por ciento. ¿Cuánto era el presupuesto que tenían antes y el presupuesto que tienen ahora? A ver, para Quito, el año pasado, creo que es importante que sepamos que trabajamos con un presupuesto prorrogado. En Quito tienes un mayor incremento. Cuando yo hablo del 16 por ciento, es el incremento total en el PAI del gobierno nacional. El sector educación tiene el 16 por ciento. En Quito, el año pasado, tuvimos en inversión un monto de 10 millones de dólares. Ahora tenemos un monto de alrededor de 68 millones de dólares. A continuación, Leonardo Balseca, de Canal 1. Sí, muchas gracias a la mesa directiva. No me quedó claro, ¿68 millones solo en Quito o a nivel nacional es el incremento en cuanto al presupuesto recibido del 2017, el que recibirán en el 2018? La primera. Y la segunda es, ¿qué será con aquellas o aquellas instituciones educativas del milenio que en muchas ocasiones han sido visibilizadas y que no han sido aprovechadas? Nos referimos, por ejemplo, a una que hay en la provincia del Chimborazo, otra que hay en la costa, no estoy seguro si es en Manaví, que se hizo una infraestructura gigante de aproximadamente capacidad para 300 personas y acuden seis, cinco por las distancias. Por favor, buenos días. A ver, respecto a los 68 millones, estamos hablando del distrito metropolitano de Quito. Insisto, el crecimiento del 16 por ciento es del presupuesto general de educación para todo el país. En Quito, el año pasado, considerando que tuvimos un presupuesto prorrogado, tuvimos 10 millones de dólares. Respecto a su pregunta de las unidades educativas del milenio, ya en varias ocasiones el ministro Fander Falconi, ha comentado sobre el proceso que estamos nosotros haciendo en este momento para optimizar el uso de las instituciones educativas del milenio. Respecto a su pregunta específica, no tengo yo la información en este momento, pero podemos transferir su inquietud a la zona para que me pueda dar datos más precisos. En todo caso, el compromiso del Ministerio de Educación, insisto, luego de la valoración que hicimos con las unidades educativas del milenio, es potenciar al máximo el uso de estas instalaciones, pero también de todas las otras unidades educativas que se encuentran en todo el territorio nacional. Ahora escuchemos a Amanda Granda, de El Telégrafo. Buenos días, usted habló de estas siete instituciones repotenciadas, no sé si nos puede nombrar cuáles serán estas siete instituciones repotenciadas y cómo está el tema, porque ya se han intervenido aquí en Quito los colegios emblemáticos, no sé si nos puede comentar cómo está, cuántos de ellos ya están listos, cuánto falta y también cuáles son estas unidades educativas que van a tener esta repotenciación de las piscinas, que nos puedan nombrar cuáles son. A ver, de las siete repotenciadas serán el Montúfar, el Manuela Cañizares, el Mejía que estamos terminando, el 24 de mayo y el Central Técnico que entregaremos hasta fines de febrero, la Manuelita Sáenz y como les comentaba, el EFER. Estas son las instituciones educativas que serán repotenciadas. Respecto al tema de las piscinas, serán las de la institución educativa, Alfredo Cisnero, la piscina también del Colegio Mejía, la del Simón Bolívar, la del Colegio Montúfar y el Pedro Bauer. Ahora la pregunta de Joana Cañizares de Teleamazonas. Buenos días. Bueno, ustedes nos han hablado de esa inversión en tema de infraestructura, pero también nos gustaría saber si parte de ese dinero va a ser utilizado también para algún programa, algún proyecto para evitar el abuso sexual en las instituciones educativas. Por supuesto, los 68 millones de los que hablo son para temas de infraestructura, como les habíamos comentado. Nosotros tenemos un presupuesto como Ministerio de Educación y el compromiso de continuar con nuestros programas de convivencia armónica y cultura de paz, cero tolerancia a los abusos sexuales en las instituciones educativas, programas como Todos ABC que tienen que ver con el rezago escolar. El Ministerio, en su presupuesto general, tiene pretestinado específicamente para esos programas. Vamos a continuarlos manejando y desarrollando. A ver, creo que en el marco del programa de convivencia armónica y cultura de paz y el cero tolerancia a los abusos sexuales, vamos a continuar trabajando. Creo que nosotros no podemos decir que no va a haber denuncias y nosotros hemos trabajado en una cultura más bien de la denuncia, pero estamos fortaleciendo a través de estos programas la prevención. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tener el próximo año. Por supuesto, vamos a fortalecer el más unidos, más protegidos en temas de prevención, pero vamos a continuar trabajando en las denuncias. Sí, por supuesto. Ya en meses anteriores hemos informado de todo el proceso de evaluación que se va a realizar a todo el magisterio a lo largo de todo el territorio, el territorio nacional. Y sin duda, nuestros procesos de selección, los concursos que estamos realizando ahora, tendrán mucho mayor cuidado y especificidad en trabajar sobre los temas de personalidad de los docentes que incorporemos al magisterio. Ahora vamos a escuchar de Sonorama a Karina Sotalín. Buenos días. Quisiera que me ayude con una precisión rápida. El número total de obras y el total del presupuesto a nivel nacional y también a nivel distrital, por favor. A ver, la inversión es de 68 millones de dólares y son siete instituciones educativas que serán repotenciadas. Dos, construiremos dos unidades educativas del milenio, hay 11, construirán 11 unidades educativas tipo siglo XXI y realizaremos la repotenciación de cinco piscinas en el distrito metropolitano de Quito. La información a nivel de distrito te podemos hacer llegar en los próximos días.